¡Buenas noches, Barcelona! ¿Están preparados para una gran sesión de reggae esta noche? Tenemos unos grandes. Los putos jefes del Erdi Reggae Rocksteady, llegados desde Madrid, ¿tienen un poco de reggae? ¿Tienen reggae? ¡Mango Moon! ¡Denles Reggae! ¡Casi recién salido del horno! ¡Bangarón! ¡To bustle the wheel out! ¡Ja, ja, ja! ¡Ladies! Oh, boy, we have to make a banger up. Oh, boy, oh, to bustle the wheel out. Trouble down, dear. Trouble over, dear. Fire is a mousse, mousse, dear. Trouble down, dear. Trouble over, dear. Dem thing is a cool breeze. Dem cocky, dem cocky, dem noda dem done. Fire is a mousse, mousse, dear. Dem blocky, dem cocky, dem noda dem done. Dem thing is a cool breeze. Oh, boy, we have to make a banger up. Oh, boy, oh, to bustle the wheel out. Brilliant! Dem cocky, dem cocky, dem noda dem ta. Dem noda dem a good deal. Oh, boy, Oh, boy, Dem pussy, dem cocky, dem noda dem ta. Dem noda dem ta. Dem noda dem a good deal. Oh, boy, While the iron is hotter, We are the strength of the armor. While the iron gets hotter, We wanna death again, Yes! Yes! Oh, boy, We have to make a banger up. Oh, boy, Oh, To bustle the wheel out. Oh, boy, Oh, boy, we all feel like a baguera Oh, boy, you took us all the way out Oh, boy, you took us all the way out